Me encanta tenerte ahí además con un tema tan importante, tan importante como es la educación sexual integral. La educación sexual integral, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque estamos en el mes de su festejo. Nos cumplió 15 añitos la criatura. 15 años el 4 de octubre, se promulga, hace 15 años en el 2006. Y vos decís, che, 15 años de una ley, que buenísimo, che, porque la verdad que es una ley que tiene mucho para aportar a la sociedad. Y es un poquito triste, ¿por qué? Porque tenemos que hablar de ella hoy, porque lamentablemente todavía no está en todas las escuelas de la República Argentina. Recordemos que nuestro país es pionero en cuanto a un montón de derechos que se le brinda al ciudadano y a la ciudadana en cuanto a su sexualidad. Porque además de la ley de la educación sexual integral, vienen aparejadas otras leyes de la mano de ella, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la ley de diversidad de género, un montonazo que permiten que las personas sean felices, nada más y nada menos. ¿Por qué? Punto número uno. Decimos educación sexual integral porque integra, chicos, y esa es la palabra más importante, todos los ejes en la vida de una persona. Es importantísimo que recordemos que la sexualidad no es pura y exclusivamente genitalidad. El sexo es correcto, hay hombres y mujeres, pero en eso se abarcan un montón de cosas porque hay muchos géneros, ¿sí? Hay muchas identidades y ahí viene la mano de la diversidad. Esta ley tiene cinco ejes fundamentales y ahí vos decís, ah, espérate un minuto, no es que le van a enseñar a mi hijo y a mi hija sobre sus genitales. No, vos imagínate que arranca con el principal eje que es derechos. Ay, vos decís, o sea que vemos los derechos que tiene una persona, claro que sí, sí. Derecho a la educación, a una familia, en el caso de los chicos y las chicas, ¿eh? Tienen un montonazo de cosas más, además de solamente lo sexual. Sigamos. Otro eje fundamental, género. Para poder tener una igualdad de género, para que todos los seres, sin importar el cuerpo, el envase en el que venimos, tengamos igualdad de posibilidades y de elecciones y de derechos. El tercer eje es la diversidad. Sí. A vos te digo que estás en casa porque acá me están, mirá los alumnos, las caras que tienen, me están escuchando perfectamente. A vos que estás en casa, aceptá, ¿sí? Porque hay que aceptarlo ya, hay mucha diversidad y está buenísimo y llegó para quedarse. Banco en esto, estoy viendo Sex Education, no sé si ya la vieron. Oh my goodness, of course, claro. La serie, muy pero muy buena y pone miles de ejemplos de esto, miles, de todo. Sex Education toca, si no la has visto te lo recontra, sugiero. ¿Por qué? Porque toca desde embarazo en la tercera edad o en adultos ya personas maduras, se podría decir. Toca la homosexualidad, toca la transexualidad, toca... Familias ensambladas, de todo. De todo lo que se te pueda ocurrir, abuso, por supuesto. Sí, es cierto, también. Entonces, y sobre todo, ¿sabes qué? Autoestima, aceptación en un mundo en el que no está posibilitado eso, ¿sí? Entonces es súper importante que ya, viste, que hay personas que dicen, ay, no, 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 no. Yo veo dos personas que están del mismo sexo, que están besando, yo, 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 no. Bueno, ya hay ciertas cosas que ya no es decir no, no, no y tapo. Si no, acepto que hay una singularidad distinta. De una. En estos ejes de la diversidad, la diversidad también es uno lindo. Y hay un eje que a mí me llamó la atención cuando lo estudiaba y decía, mirá vos qué bueno que está esto. La afectividad. Y vos decís, ¿cómo afectividad? Sí, sí, la afectividad en uno, ¿sí? O en una. Y con el resto, cómo cuidar tu cuerpo y salud es el último eje. O sea, vos imagínate en estos cinco ejes que se tratan. Yo, cuando voy a dar clases, es muy gracioso esto, porque yo me dedico a dar clases, educación sexual integral, adultos y adultas. Por ejemplo, ahora voy para allá, para una despedida soltera. ¿Y cuál es el problema? No estoy dándola en escuelas. Y vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, los docentes tuvieron, sí, los docentes tuvimos mucho peso en esto porque tuvimos que aprender. Supuestamente en cuatro años esto tenía que estar ya determinado, tenía que estar funcionando en cada escuela de nuestro país. Porque el principal eje fundamental y el objetivo, el objetivo que tiene esta ley es darle el derecho a la información. Mirá, nada más y nada menos. Tienen un derecho los niños, las niñas y los adolescentes. ¿A qué? A informarse. El cual. Sobre su cuerpo. Es que además debería comenzar desde edad muy temprana, desde que entran al jardincito, a salita de cuatro, que es obligatoria si no lo llevas a jardín maternal. Exacto. Ese conocimiento de que su cuerpo es suyo, de que nadie tiene que tocarlo y de que no puede mostrarlo ni tampoco nadie mostrarle a él, ¿no? Totalmente. Y mirá lo que te voy a decir. Muchas mamás y papás me decían, Emi, pero ¿qué se les va a dar a los chicos? Porque yo tengo un nene y una nena de cuatro años y van a la salita y yo no quiero que les cuenten que la diversidad que hay entre hombres y mujeres y que sean después, por ejemplo, hay una duda que sí, esta es la que siempre ponemos de ejemplo, los educadores sexuales y es, no quiero que sea homosexual. Bueno, entonces, más allá de que es un debate grandísimo, de que ya no es una enfermedad, ¿sí? Es directamente una elección. ¿Qué pasa acá? Se trata de pensar algo que se siente. Entonces, estamos tratando de racionalizar un sentimiento imposible. A un nene de cuatro y una nena de cuatro años, ¿qué les enseño yo en la salita? Primero que nada, a lavarse las manos. Porque sus manitas son parte de un cuerpo, de un cuerpo que está dentro de un ser y un ser, un sujeto pensante y eligiente. No voy a lo genital, ¿se entiende? Pasa que uno automáticamente lo relaciona con sexo. Ahí está el punto. Automáticamente, por eso está genial el tema de los ejes. Y por eso te digo, Ama, cuando apenas arranqué, es que la sexualidad no determina, primero, el sexo que tenés, la parte genital en tu cuerpo, no determina quién sos. Ya partiendo desde esa base, tenés que tener en cuenta que esto es finito, el cuerpo, chicos, es finito. Llega a un punto, caduca y nos vimos en otra vida, ¿sí? Si es que crees en eso. Y listo, se acabó. Esto, la mente, es infinita. Y todo lo que acepta la mente, y todo lo que genera, y lo que da y siente, una persona traspasa por un montonazo de etapas en su vida. Por eso es súper importante, Orne, darle a un nene de cuatro años, a una nena de cuatro años, buena autoestima, para que sepa que su cuerpo es suyo y nadie puede decidir. Por eso es bueno decirle cómo se llama cada parte de su cuerpo, porque si el codo no tiene seudónimo, si la nariz no tiene seudónimo, los genitales tampoco. Entonces, los adultos y las adultas tenemos que afrontar, no darle parte de lo que nosotros vivenciamos a los más chiquititos. Nuestras dudas. Ahí está. Entonces, también los educando, los docentes, también tienen que estar con una objetividad importante, porque yo no puedo bajarle a mi hijo de seis años mis frustraciones. Entonces, es un tema difícil. Yo ahora estoy haciendo una diplomatura sobre ESI, diversidad y derechos, es un montón. Es una diplomatura muy rica, muy linda, y la verdad que sigo aprendiendo, digo, a mí me falta un montón. Imagínate que el curso que yo hice de educadora sexual, lo podés hacer vos, lo podés hacer vos, Orne, lo podés hacer quien quiera. Y te doy la información cuando quiera, lo escribo en las redes y les digo, vayan y pregunten acá. Hay un montón de lugares. Y está bueno que abramos ya la posibilidad y esto de decir, no, yo no me lo banco, no, sí, te lo tenés que bancar porque llegó y se vino para quedarse. Y fundamentalmente, si sos papá y no sabes cómo encarar esta conversación, esta charla que tenemos que tener con nuestros hijos desde que son muy chiquititos, e insisto con esto, y darles la confianza y la tranquilidad de que con nosotros pueden contar y pueden hablar absolutamente todo lo que ellos quieran, que no estamos para juzgarlos, sino para escucharlos y acompañarlos, es fundamental que esto exista y que se dé en los colegios. La verdad que yo pensé que se estaba dando, pero bueno, evidentemente no en todos. No, lamentablemente, mira, no en todos, primero porque por ahí falta el recurso humano, los docentes tienen además de sus asignaturas un montonazo de cosas que presentar. No, bueno, pero para eso también están los que estudian como vos. Ahí está el punto, bueno, pero lamentablemente en el medio de todo este debate se presentan los papás y las mamás que tienen dudas, en donde empiezan esos tabúes y mitos que no conllevan a lo que es, o sea, hay falta de información, sobre todo en los adultos y en las adultas. Ahí es donde radica todo. Entonces, por eso es que todavía no termina de implementarse como se tendría que haber hecho, y ya llevamos 15 años, de falta, de no brindarle un derecho principal a los chicos y a las chicas y a los adolescentes, que es la educación, en todos sus aspectos. Insisto y recalco, acordate que la sexualidad, la carrera que elegiste, ¿sí? Ama, no sé, ¿por qué estás en pareja y por qué tuviste una hija? El trabajo que tenés o el trabajo que tiene tu esposo, qué sé yo, cómo se llaman tus hijos, cómo se llama tu hija, cómo te relacionás con los cámaras, con el locutor, con la maquilladora, cómo te relacionás conmigo, cómo te relacionás con tus padres, con tu hermana, la ropa que te compras, el color que elegís, cómo te mirás al espejo y decís, hoy estoy divina, para ir a la tele, hoy me voy, hoy soy horne, la durosa divina. Ahora, todo eso, todo eso que acabo de nombrar, ¿por qué comes asado los domingos? Es gracias a tu sexualidad, vos imaginate todo lo que toca, es un eje que hace así en el ser humano. Es muy abarcativo. Es muy abarcativo. Entonces, dejemos de generar adultos y adultas frustradas y frustrados con una sexualidad insana, porque son procesos, el otro día tenía la consulta en mi gabinete de consultoría sobre educación sexual de una mamá que me decía, no puedo explicarle a mi hija por qué menstrua. Bueno, no me voy a decirle a la madre, pero ¿cómo lo vas a saber hacer? Las frustraciones de ella llegaron a ese punto, entonces qué bueno que esa mamá me dijo, ayúdame. Ahora, agarramos a esa criatura y le contamos cuál era un proceso, la criatura tenía 11 años, así que todavía era puberto, todavía no llegaba a la adolescencia. Entonces, hay que contarle un proceso natural que vive el cuerpo. Y cuando alguien no puede hacerlo de relación padre-hijo, madre-hija, como sea, profesional. O sea, recurrir a un profesional que no está, al contrario, está excelente. Porque también lo ven como algo frío, tabú, está genial, como era un psicólogo, como era cualquier tipo de ayuda terapéutica. Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Entonces, si ellos y ellas dicen, mamá y papá, no quiero que estén porque le quiero preguntar a María Emilia, por ejemplo, si voy yo, le quiero preguntar alguna cosa, yo le tengo que decir a esa mamá y a ese papá, retírense porque tengo que hablar con ella. Ese es el derecho que yo le tengo que dar. No son personas que me pertenecen. Las niñas, los niños y los adolescentes no nos pertenecen a los adultos y a las adultas. Son sujetos que ya, y te marco esto que es tremendo, desde que nace la personita, vos la tenés así en brazos, ya se sexualizó, ya está sexualizada, ya es parte de esto. El bebé ya tiene zonas erógenas y no es que el bebé dice, ay, se excita cada vez que su mamá le cambia el pañal. Ahí viene el morbo del adulto y la adulta. Ahí es donde se complica porque cuando alguien te dice, no, ¿qué le van a enseñar a mi hijo y a mi hija? Porque yo no quiero que se entere sobre, y ahí viene el morbo. Entonces, ¿cuánto dice de vos, adulto y adulta, a lo que te estás negando para que tu hijo y tu hija emprendan este camino? Es súper interesante y por eso queríamos hablar. Te hemos dejado y escuchado con mucha atención porque de verdad es muy importante tener esta información como papás para justamente saber que son niños y sujetos de derechos. Que se hablen de estas cosas, qué importante. Sí, sí, sí. Les recuerdo a los que están viendo en casa que por favor cualquier consulta que tengan lo pueden escribir, el locutor ahí está leyendo todo porque es bueno que empecemos a sacar estas dudas. Y vuelvo a agradecerle a Para Todo y Para Todo porque para todo, realmente para todo y al canal que brindan este espacio, chicos y chicas, que no está en cualquier lado. Ni siquiera en las escuelas donde tendría que estar. Gracias, gracias, Emile. Un placer tenerte. Los amigos, espectacular. Porque así como hablamos, nos morimos de risa a veces y tocamos temas que nos hacen sonrojar y que dan para segundas interpretaciones y demás, también es súper importante tener este espacio para tratar este tipo de información.